Niños y jóvenes volvieron a las aulas y el reciclado se impone a la hora de gastar. Canal 7 recorrió algunos colegios de la ciudad de Mendoza para conocer qué cosas priorizaron comprar los papás para este ciclo lectivo 2024. Hay muchos cuadernos que le han quedado nuevos, entonces iremos a utilizar eso y más lo que pidan las maestras. ¿Y la indumentaria? Bueno, el mismo uniforme del año pasado. ¿Cómo puede ser que una caja de colores de 12 cueste 26.000, 36.000 pesos? ¿Cómo puede ser? ¿A dónde se ha visto eso? Es terrible. Los maestros y las escuelas no exigir tanto porque los padres no van a dar abasto. Hay padres que tienen 3, 4 niños en la escuela. Se recicla todo, 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 todo. No se pueden comprar las cosas. Algunas cosas, salvo, qué sé yo, algún cuadernito, algunas hojas de la carpeta, pero todo reciclado. Se hace lo que se puede, se compra lo nuevo y si se puede reciclar algo, se recicla. Porque viste que todo ha subido, los precios han aumentado bastante, así que en el caso del jardín se tiene que comprar casi todo nuevo. ¿Por ejemplo qué se compró? Y lo que es cartuchera, lápices, cuadernos. La lista que pasaron fue bastante reducida porque, bueno, había muchas cosas. Las maestras han sido conscientes de la realidad también, así que, bueno, yo lo compré todo más o menos en diciembre. Se adelantó la compra. Sí, sí, sí. Gracias a Dios los profesores, las maestras pasaron la lista en diciembre, la finalización de año. Así que los padres insistimos también por el hecho, bueno, de que sabíamos un poco la realidad que se venía. Y reciclar, o sea, mi hermana, o sea, yo no compro útiles porque mis hijos son grandes, pero reciclamos, o sea, por lo menos. ¿Por aquí se utilizan útiles del año pasado? Sí, sí, hay que adaptarse. Muy caro, muy, muy caro. Costó bastante, muy, muy caro a comparación de otros años que estamos mirando precios y era muy, muy caro todo.